La grabación para aquellas personas que pueden perder la conectividad o que definitivamente no se pudieron conectar. Entonces yo les envío. Recuerden la grabación para que ustedes escuchen directamente como la escuchan. Hay varias formas. Primera, entran a YouTube y en mi canal González Mantilla Juan Carlos González Mantilla Juan Carlos. Ya están las grabaciones de las anteriores clases. Entonces ahí les queda muy fácil en YouTube, por favor. Mira las clases anteriores. Vale. Voy a compartir el. Voy a compartir la. Voy a compartir la. La imagen tan pronto salga. Me avisan, por favor. Ya salió. Ya. Ya. Sí, señor. Entonces hoy vamos a trabajar. Toda la parte de alimentación, nutrición, porque la alimentación tanto para procesos que estén alimentando solo con concentrado y la alimentación en la gallina. La técnica de la. Técnica de la gallina feliz. Entonces, por favor, si quieren apuntar, ir anotando. Hay cosas que es importante que anoten, por favor, para que no se les olvide. Sé que que muchas veces tenemos buena memoria, pero son muchos datos y necesitan de pronto también preguntar. Entonces, emprendedor en producción de huevo. Es la titulación que nos con que vamos a ganar y vamos a tener la posibilidad. Mira, si necesitan preguntas con mucho gusto, lo mismo. Estamos trabajando muy ordenadamente y a lo cuando yo ahora les paso para pregunta, entonces trabajamos preguntas, nutrición y alimentación. ¿Qué es nutrir? ¿Qué es alimentar? Entonces, en nutrición y alimentación se habla que es el alimento necesario y suficiente, necesario y suficiente que debe tomar una gallina para poder producir un huevo. Recordemos que un huevo. Recordemos que un huevo se produce en 25 horas, es decir, que la gallina durante el día come muy bien, sintetiza el calcio y el calcio lo cristaliza y lo pasa a ser cáscara. Por eso, la alimentación está basado en calcio, en fósforo, calcio y fósforo básicamente para la construcción de la cáscara. Esa parte es importantísima para que ustedes no dejen descompensar a las gallinas. Precisamente aquí en este grupo está un productor que tiene encasetadas mil gallinas y él está haciendo un ajuste con el calcio. Don Álvaro ya está ajustando con el calcio para disparar también la producción de huevo. Recuerden, imagínense una gallina de dos libras y media, normalmente llegan de 2.5, de tres libras máximo. Y ella, esa gallinita de tan solo dos libras y media, tiene que sintetizar muy bien calcio para armar toda su cáscara. Son verdaderas máquinas, vuelve la naturaleza a ser perfecta como una gallinita tan pequeña sintetiza una cáscara tan rica en calcio. Entonces, por eso la alimentación y la nutrición es importantísimo en el desarrollo del huevo y de la cantidad de huevos. Entonces, aquí en la avicultura recuerden que el huevo se produce cada 25 horas, pero la gallina necesita comer suficiente calcio. Recuerden que la base de la cáscara es calcio, carbonato de calcio. Y la gallina lo sintetiza, empieza a fijar el calcio y construye muy rápidamente la cáscara en 25 horas. Igualmente, acuérdense que la gallina come entre 100 gramos a 110 gramos diarios. Por favor, ese es un dato clave en los avicultores para que tanto por cantidad de alimento como por calidad de alimento tengan unos parámetros. Entonces, aquí en la fotografía vemos esta raza Isan Brown, es Isan Brown de muy buenas características. Miren que la cresta ya está formada. Entonces, eso quiere decir que ya empezó postura. Por favor, ese es un indicador bueno. Cuando las gallinas vienen muy en muy buenas condiciones, es que la cresta ya se está formando muy bien y que a las dos, tres semanas ya inician a colocar huevo. Entonces, la cresta es importantísima. Entre mayor desarrollada la cresta, mayor madurez sexual en la postura del huevo, madurez sexual. ¿Qué quiere decir madurez sexual? Que la gallina ya está completando las 20 semanas o un poco más y en unas razas un poquito menos, sobre 19, 20 semanas, ya coloca huevos. Pila, ese es un indicador. Muchas de las veces sabemos que la gallina es de 16 semanas, 15 semanas, porque la cresta viene muy pequeñita. Entonces, uno hace más o menos un cálculo en cuánto crecería la cresta. Uno dice, le faltan tres semanas, cuatro semanas. Entonces, hay mucho productor que no es honesto. Y como usted compró gallinas de 16 semanas, se las lleva de 15 semanas o de 14 semanas. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, por favor. Un indicador bueno es la cresta. La cresta. Ya cuando se está terminando de desarrollar, directamente proporcional a la madurez sexual de la gallina. Entonces, vamos a la siguiente fotografía. A ver cuál me muestra para que empecemos a trabajar. Entonces, en este aparato digestivo, la complejidad de un ser tan pequeño para producir un huevo tan de buena calidad en cuanto a proteína, calcio y aminoácidos. Por eso se habla que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen para la nutrición humana. Uno, por la composición de proteína. Dos, por la composición de calcio. Tres, por la composición de hierro. Y cuatro otros aminoácidos que hacen que sea esencial en la nutrición, especialmente de la primera infancia. Es decir, los niños de cero años a los seis, siete años en la formación de calcio. Y recuerden que son los niños que están haciendo su formación esquelética, su formación muscular. Y que esos elementos que tiene el huevo hace parte clave e importante dentro del desarrollo. Entonces, aquí por eso quiero que comprendamos el sistema digestivo de la gallina. Es una gallina de 2.5 libras, es decir, que llegan a la semana 16 más o menos de ese peso. Y que ya debe estar comiendo y viene de granja de estar comiendo 90 gramos, está pasando a 100 gramos. Y que cuando ya empiece su madurez sexual, podemos completar su alimentación a 110 gramos. 110 gramos. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ella toma a nivel del pico su alimento, bien sea vegetales o sean cereales o concentrados. ¿Qué son los alimentos concentrados? Son los que producen las fábricas en mucha cantidad que están orientados por un zootecnista para que la dieta nutricional sea exacta a las necesidades que necesita la gallina. Por eso es importante, ahorita vamos a ver una tabla, que para muchos no es extraño porque la ven todos los días, esa tabla en los bultos del alimento que compran. Pero es importante que comprendamos por qué la gallina necesita esa cantidad. Entonces, a nivel del pico, la gallina toma el alimento, bien sea de origen vegetal, ¿cierto? ¿Como cuál? Como el maíz amarillo, como el sorgo, el trigo, la cebada, y lo sintetiza inmediatamente, lo lleva al buche. Ese buche, la capacidad de la gallina, aproximadamente tiene entre 45 gramos y 55 gramos. Por eso la gallina hace dos llenadas de buche en el día y eso suma 110 gramos. Por eso, cuando comprendemos por qué 110 gramos, es la cantidad y la calidad del alimento que llega al buche. Ahí es cuando empezamos a comprender por qué 110 gramos. ¿Qué pasa si come menos? Le faltaría calcio, sintetizar calcio. Entonces, no logra compensar, no logra construir el huevo en 25 horas y no se demorará más, 28 horas o 30 horas. Y vamos perdiendo porque no necesitamos que todos los días o cada 25 horas ella coloque el huevo, ¿cierto? Para que compense el valor del concentrado del alimento que está tomando. Después, pasa entonces a la molleja rápidamente en el buche, en saliva, hace una primera mezcla con la saliva y con la humedad relativa. Por eso el agua es importante que la gallina tenga consumado 24 horas, porque ahí está la mezcla. ¿Qué pasa si recibe una buena carga de cereal, de trigo, de cebada, de maíz amarillo o de concentrado y no hay agua? Pues no hay una buena digestibilidad ni hay una fijación de esta parte. Entonces, cuando llega la molleja ya viene con jugos gástricos, con ácidos gástricos, que es el que ha pasado al estómago. Llega la molleja y el maíz ya viene con el jugo gástrico, ya viene húmedo, viene más blando y lo que hace la molleja es triturar, triturar eso. Si yo le estoy dando maíz amarillo partido, pues ahí llegará y ese maíz amarillo con el jugo gástrico hace que con la piedra, por eso es importante en la alimentación darles una vez a la semana, una vez cada 15 días, piedritas, ellas dentro del concentrado. Sin embargo, hay concentrado que viene también con piedrita, pero podemos suplementarle la piedrita, que más o menos equivale a medio grano de maíz, una piedrita así de grande, que ella la va cargando a la molleja y esa piedrita lo que hace es sintetizar, moler y sintetizar las vitaminas, aminoácidos de ese maíz o ese concentrado o si definitivamente picó el botón de oro o picó bore o picó guayaba, picó plátano y va sintetizando a nivel de la molleja. Luego pasa al intestino delgado y empieza también los microbellos que están en los intestinos a sintetizar las proteínas, los aminoácidos, el calcio, el hierro y lo va fijando, lo va fijando para la construcción del huevo. Recuerden que esa es la diferencia con el pollo de engorde, es que la gallina fija el calcio a nivel del tracto para armar el huevo y el pollo lo que hace es coger todos los aminoácidos y concentrarlos en la producción de músculo, de músculo, ¿cierto? Entonces esa es la gran diferencia y por eso la diferencia entre concentrados, el concentrado para ponedora, el concentrado para pollo engorde o para X especie, esa es la gran diferencia, entonces ya la vamos comprendiendo. Luego entonces en el ciego, que es una parte del sistema digestivo, termina de hacer la fermentación y la fijación, la fijación de ese calcio, la fijación de esos aminoácidos para que ahí ya vamos en la hora 18, en la hora 20 y va recoyendo y armando su huevo. Lo esperamos a la hora 25 y el huevo queda totalmente formado, ¿vale? Aquí yo les traigo este, este es un enzime del aparato digestivo para que lo comprendamos y por qué la importancia de comprender el cómo lo hace la gallina. Entonces recordemos 100 gramos a 110 gramos es una buena dieta y lo podemos hacer. Hasta ahí hay alguna pregunta, preguntas con mucho gusto. Bien, si nadie levantó la mano o abrió el micrófono, continuamos. Continuamos a ver si más adelante hay preguntas que nos va a ayudar mucho. La composición nutricional. Por favor, vamos aquí a analizar esta tablita. Bien interesante esta tablita que nos va a ayudar a comprender varias cosas. Nos va a ayudar porque la proteína ideal para una gallina en postura o que empiece a colocar por primera vez debe tener una proteína del 19%. Hay personas que me preguntan, Profe, resulta que me llegaron bultos y esta viene con proteína del 20% o 21%. Mejor, si está por encima del 19% que es el requerimiento mínimo de una gallina y yo le tengo un concentrado de 20% o 21% de proteína, pues mucho mejor. ¿Vale? Entonces no hay problema. Cuando está por debajo del 19% tengan cuidado porque hay que ayudarle con la proteína. Por eso el carbonato de calcio. Que esa es una parte que nos está ayudando y podemos trabajar muy bien. El alimento y la composición trae una humedad relativa a lo que les decía. El tracto digestivo necesita una humedad para que con el jugo gástrico y los ácidos gástricos, tanto del buche como de la molleja, haga la síntesis adecuada. Por eso, por favor, no me descuiden las gallinas. Muchos dicen, uy, profe, es que se me dañó el bebero y no me di cuenta y duraron toda una tarde y una noche sin agua. Error. Tengan cuidado en esa parte, no se descuiden. Échenle una miradita a las 6 de la tarde. A las 11 de la noche ya sean acostadas. 10 de la noche echenle una pasadita. Y verificar que el bebedero tenga suficiente agua y o que las conexiones estén trabajando bien. ¿Vale? A eso es que nos referimos antes de ir a descansar, pasar y echarles una miradita. Que no nos vaya a pasar ningún incidente. Viene la fibra del 4%. Es un porcentaje de fibra. Y después viene el ELN. Ojo que no es el grupo ELN. Es elementos menores que tiene esa composición del alimento, bien sea concentrado o una premezcla que usted haga. ¿Cuáles son esos elementos menores? El zinc, el bromo, cobalto, yodo y unas composiciones de aminoácidos como la miacina, como la tiamina, que hacen que al momento de la gallina sintetizar el alimento, ayuden a la composición nutricional de la gallina. ¿Vale? ¿Me están escuchando alguien que encienda el micrófono? ¿Sí, señor? Perfecto. ¿Me escuchamos? Muy bien. Pregunta para... ¿Me están escuchando y están viendo las imágenes, por favor? Sí, señor. Vale. Todo eso se lo mandé en lecturas esta tablita para que lean las lecturas. Recuerden, yo el martes les envío una lectura en la mañana. Las leemos, que es muy sencillo, o miramos las tablas. Sin embargo, también esta presentación les va a llegar a su celular o a su correo electrónico para que las tengan cuando tengan que consultar. Si hay preguntas con respecto a las tablas, esta tabla viene también en el concentrado. Cuando compren concentrado, por favor, verifiquen la proteína. Verifiquen que es el concentrado para gallina ponedora. A veces en la bodega se equivocan y uno inconscientemente empieza a aplicar ese alimento y se le puede descompensar a las gallinas. Verifiquen siempre los bultos que compran. Verifiquen siempre los bultos que compra. ¿Vale? Que corresponda a lo que compró. Y sobre todo, muchas bodegas agropecuarias tienen muchos pedidos y se pueden equivocar de finca. Mandaron una o dos toneladas y yo la recibí, no me di cuenta. Y empecé a alimentar y me di cuenta los tres, cuatro días. La gallina ya se puede estar descompensando. Porque resulta que era para pollo de engorde o era para pollo de levante. Y cuando me di cuenta la proteína era menor. A eso es que me refiero en que tengan cuidado y verificar. Siempre que llegue el concentrado que compren alimento, por favor, verifiquen que es el que pidieron y que está de acuerdo a los requerimientos mínimos. Se llama requerimiento. Es lo mínimo que necesita una gallina para comer y obtener un huevo cada 25 horas. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, ahí vemos que si alimentamos con esos porcentajes, que si alimentamos adecuadamente, tenemos unos huevos de excelente calidad. Si baja el porcentaje de proteína, ¿qué pasa? La cáscara sale muy débil. Y sé que a muchos les ha pasado. Que la gallina finalmente completó las 25, 26 horas. Y el calcio no fue suficiente. La proteína no fue suficiente. Y la cáscara sale muy débil. Ni siquiera es cáscara. Es una telita que está recubriendo la yema y la clara. Entonces, tengan cuidado. En eso incide. Cuando tenemos cáscara muy débil es porque falta de proteína y falta de calcio. De calcio, por favor. Muy bien, continuamos. Entonces, vienen las necesidades individuales, ¿cierto? Y las necesidades iniciales. Entonces, una humedad del 13%, miren, una proteína del 17% es suficiente. En muchos bultos vienen 17%, ideal todavía. Pero si llegó de 19%, la verraquera. Si llegó de 20%, mucho mejor. Porque eso me va a permitir ir a la fija en cuanto a la alimentación y a la nutrición. Entonces, miremos en calcio un 2%, un 3% que hace que el calcio, el fósforo al fijarse son elementos principales en la construcción de la cáscara. Cuando en un concentrado diga cenizas, por favor, no son cenizas de árboles, no son cenizas de quema o cenizas de carbón. No, las cenizas se refieren a elementos menores como yodo, zinc, cobalto, cromo, bromo, que hacen partícipes en la composición de, tanto de la gallina como de la producción del huevo. ¿Vale? Entonces, no confundamos lo de cenizas, son elementos menores. ¿Qué en un bromatológico? ¿Qué es un bromatológico? Es una prueba que hacemos en laboratorio para saber la composición. Entonces, yo puedo coger una muestra de maíz, hago el bromatológico, lo meto a la maquinita, la maquinita simula el sistema digestivo de la gallina y me dice, mire, esto tiene tanto de proteína, me dice la maquinita. Ah, bueno, mire, este maíz viene con el 4% de proteína. Ah, bueno, ¿qué más tengo que aumentarle para que llegue a 19 o a 17 como proteína mínima? ¿De acuerdo? Así se construyen los concentrados y los alimentos de las marcas que tanto conocemos y que hay muchísimas en el mercado. Muy bien. Bien, entonces, la nutrición para gallinas de postura, gallina de postura. Recuerden también que hay gallina de levante. ¿Qué vale es esa? La que cogemos de un día recién nacida, la llevamos a la semana 16. Entonces, la nutrición es muy parecida, sino que en postura hay que hacer énfasis en calcio, hay que hacer énfasis en hierro, hay que hacer énfasis en potasio para que la construcción del huevo sea ideal. Entonces, aquí dicen, nutrición en postura, mire, como mínimo, proteína mínimo, 16%. Si en el bulto llegó, mucho mejor. Y la empresa me garantizó que está por encima de 16, la berraquera. Entonces, ojo, los señores y señoras que van a alimentar con gallina feliz, ahorita vamos a mirar qué plantas tienen proteínas y en ese porcentaje que me van a servir para alimentar en la técnica de la gallina feliz. Entonces, el fósforo dice que 0.60, el calcio ve aquí para postura. Anteriormente hablábamos del 2%, ahorita el calcio en postura ya necesitamos el 3.6 de calcio, calcio o carbonato de calcio. Las fibras y las cenizas. Cenizas, entonces, vienen todos los elementos menores que corresponden a un 15%. Viene la nutrición complementaria. Aquí es donde les voy a arreglar esta tabla para quienes estén interesados. Por favor, quienes estén interesados para alimentar muy bien y suplementar. Hay fincas que ya no compran concentrado y que hacen alimentación. Pero para eso, por favor, les pido que tengan cuidado aquí en la alimentación. Entonces, hicimos el bromatológico de la quinoa, el bromatológico del trigo, del maíz, del arroz y la avena. Y ahí vamos a mirar cuánta proteína tiene. Por el primer reglón es proteína. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gallina tenga un complemento o un suplemento muy bueno en proteína. Entonces, por ejemplo, el maíz, el maíz amarillo, tiene cerca del 13% de proteína. ¿Cuánto necesitamos para que sea un huevo por encima de 17%? ¿Con qué compensamos el resto que me hace falta? Entonces, además de la proteína que tiene el maíz, voy a coger de ejemplo el maíz, que tiene el 12.28, el 13% de proteína, complementaríamos con alimentos ricos también en proteína. ¿Cuál? El bromo, en este caso sería el matarratón o el botón de oro o las hojas estas grandes que son ramio o bore. Ramio o bore está muy bien. La nacedero o madre de agua, nacedero, madre de agua. Ahorita vamos a mirar para que miremos estas posibilidades de alimentar en la finca sin necesidad. Entonces, muchos me dicen, no, profe, es que yo tengo uno pequeñito de gallina, no tengo uno 60 y no estoy utilizando concentrado. ¿Y qué hago para alimentarlas muy bien? Que me ayude a compensar la producción de huevo. Entonces, en este caso el maíz amarillo es muy bueno. El maíz blanco también es bueno, trae un poquito menos de proteína, pero también la gallina lo asimila bien, lo trabaja muy bien. El trigo, 11% de proteína, el 12% del trigo. La quinoa, 13%. La quinoa es un pseudo cereal que se está volviendo a trabajar, es un alimento milenario, milenario. Es un alimento que cosechaban los indígenas del altiplano cundiboyacense. Es muy rico en proteína y muy rico en calcio. La quinoa me gusta porque quien está cultivando me comenta que por la cantidad de calcio, nunca han tenido deficiencia en la producción de cáscara. Entonces, esa gallina, en la técnica de la gallina feliz, con alimentación suplementaria, complementaria, come muy bien la hoja de la quinoa, que es muy rica en calcio. Hasta el 50% de la hoja del tallo tiene de composición la quinoa. El trigo también, 12% de proteína. El arroz, miren el arroz, por eso la gallina lo come muy bien también. Aproximadamente el 11% de proteína, que es muy bueno. Y la avena, la avena forrajera, que equivale al 13% de proteína. Entonces, todos estos alimentos me van a ayudar a alimentar, a complementar quienes vayan a trabajar. Ahora, sería importante que las fincas ya empiecen a producir todos estos cultivos. Cultivo de maíz, cultivo de trigo, cultivo de sorgo, cultivo de avena. ¿Qué me va a permitir con el tiempo hacer una premezcla en mi finca? ¿Vale? Preguntas hasta acá. Si alguien tiene preguntas, sería chévere si se les ofrece alguna aclaración con mucho gusto. Buenas tardes, profe. Yo tengo una pregunta. Señora. ¿Conoce usted de algún programa para balanceo de ración que pueda uno trabajar en que uno quiera hacer una, preparar su alimento balanceado? Sí, señora. ¿Qué es el programa de esos que pueda uno instalar en un computador? Uno, sí, hay uno más sencillo, inclusive, que es básico, con regla de tres. Se llama el cuadrado de Pearson. Entonces, tú tecleas en Google, cuadrado de Pearson. Y ahí le va a indicar en el, cómo hacer un balanceo de raciones. Y aquí, por ejemplo, le doy un parámetro donde la proteína debe ser del 17, 18, 19 por ciento mínimo. Y el cuadrado de Pearson, de acuerdo al bromatológico de cada componente que su merced va a usar. Entonces, ahorita le voy a mostrar el bromatológico que contiene cada planta, cuánto de proteína y tú vas mirando qué te sirve ahí. Si existe una fórmula muy sencilla, manual, también existe el software donde te va a decir la parte de nutrición y los requerimientos mínimos. Pero hoy lo vamos a ver también acá. Profe, es que tengo entendido que el cuadrado de Pearson es para dos nutrientes o para dos elementos. Entonces, si uno quiere agregar tres o cuatro o cinco, pues ahí sí ya tengo la duda de cómo hacerlo. Entonces, por eso la pregunta es si hay un programa que incluya más de dos materias primas. Sí, claro, claro. Los software para nutrición navícola ya están, son un poquito costosos precisamente por lo mismo, ¿no? Y son los que utilizan las grandes empresas como Purina, Raza, Galpón, Cristal Roja. Todos ellos, pues ya tienen unos balances de raciones y de acuerdo a los bromatológicos que hacen en la llegada de cada lote. Entonces, me llegaron mil toneladas de sorgo. Hago el bromatológico, este sorgo viene con 11% de proteína, este maíz viene con tanto, viene con tanto, alimentamos el software, ¿cierto? Y va a decir tantas cantidades de esto, tanta cantidad de esto y tanta cantidad de esto. Y se hace la premezcla. Así se maneja en las grandes empresas donde están produciendo 24 horas miles de toneladas, ¿no? Y existen los software, ¿no? Pero interesante también, con el cuadrado de piso podemos hacer un ejercicio después por el interno y puedes mirar que cuando ya ahorita... Bueno, profe. Cuando ya tenemos ahorita los bromatológicos nos vamos a hacer una idea, ¿vale? Bueno, gracias. Sí, señor, gracias. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, claro. Es como balanceo. Yo, si voy a dar en mi alimentación maíz amarillo, voy a dar nacedero que tiene tanto de proteína y me va a permitir desarrollar esa parte. Claro, aquí lo vamos a hacer un poquito empírico porque, lógicamente, no nos estamos especializando en empresas productoras de concentrado, sino más bien dietas, que es muy buena pregunta. Dietas para mis 15, 20 gallinas, 50 gallinas, con los elementos que yo tengo en la finca. Pero ya te voy a dar unas herramientas muy buenas, que son los bromatológicos de cada especie y ahorita lo vamos a ver. Qué buena pregunta. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? Bien, continuamos. Todas estas tablitas les va a servir muchísimo para que vayamos mirando hacia dónde vamos a ir. Y efectivamente, vamos a ver, entonces, aquí estamos dando alimento vivo o alimento en fresco, ¿vale? Entonces, mire cómo la gallina le colgaron ahí su matarratón y su botón de oro. Y ella lo prefiere, ella ya lo conoce, el sistema digestivo lo acepta muy bien por los niveles de proteína, los niveles de calcio. Y mire, son gallinas de la técnica feliz que están en pastoreo y le están haciendo suplementación con esta cantidad. O sea, el que de la barriga o nacedero, mire, nacedero, muy rico en proteína. El nacedero tiene aproximadamente el 14% de proteína, pero la humedad relativa también es muy buena y unos porcentajes de calcio bien importantes. Entonces, ahí vemos en la fotografía cómo lo aceptan de bien, lo comen muy bien y van adquiriendo las necesidades. Siempre que alimenten con alimento en fresco o alimento en vivo, en fresco, siempre cuelguen, hagan ramitas, hagan moñitos con dos, tres ramitas, suficiente para un grupo de 20, 30 gallinas. Y ellas pican y comen a voluntad hasta completar los 110 gramos, 120 gramos, ¿vale? Entonces, aquí el nacedero se llama también quiebra barriga o se llama madre de agua. Lo conocemos con esos nombres populares y que en nutrición de gallinas ha hecho mucha referencia a la ayuda de la fijación del calcio en la producción de huevo. En este caso, el nacedero. Viene la quinoa, la quinoa es un pseudo cereal. Ahí les muestro la foto cómo es la quinoa. En la quinoa no podemos hablar de mazorca, sino es una panoja. La panoja, muy rica, la hoja y el calcio, la hoja y el tallo son muy ricas en calcio, en calcio. Y el fruto, muy rico en proteína, en calcio y aminoácidos. Recuerden que la quinoa es el pseudo cereal o el cereal más completo del mundo. Muchos de los biólogos, de los nutricionistas y de los zootecnistas lo comparamos con la leche materna. Una composición muy parecida por la cantidad de calcio, hierro, fósforo, potasio. Entonces se está utilizando muchísimo la quinoa. Y queremos también que la hoja y el tallo no se desperdicien en un cultivo. Y se puede trabajar muy bien. Soy testigo, estuvimos trabajando muy bien la quinoa. Tanto para avicultura como para ganadería de leche. La ganadería de leche la tolera muy bien, lo trabaja muy bien. Y tuvimos un incremento del 75% en producción de leche con quinoa. Y la razón es porque es muy buena en proteína y muy buena en calcio. En calcio, las cantidades de calcio. Entonces este es el bromatológico que les digo, mire. Aquí viene, la quinoa tiene una proteína del 13%, pero cuando usted toma ese calcio, hablan de un porcentaje entre el 40 y el 50% de calcio. Esa es la importancia de la quinoa. Dentro de lo que se conoce de los antecedentes de la quinoa, se dice que es del altiplano cundiboyacense. Las primeras evidencias se encontraron unas pruebas que hizo la Universidad Nacional con carbón 14 y identificó que la quinoa es del altiplano cundiboyacense. Todo el sector de Zipaquirá, Boyacá, todas las poblaciones de esta parte. Y lo mismo se cultiva muy bien en Perú, en Ecuador, Bolivia. Se ha trabajado muchísimo la quinoa y se ha vuelto a retomar. Y en este caso, pues yo se la traigo acá para que lo contemple también como alimentación para avicultura. Nos ha dado muy buen resultado, muy buen resultado. Tanto la pepita como el tallo y la hoja. La idea es utilizar toda la planta para que no tengamos desperdicio. ¿Vale? Entonces ahí les dejo la inquietud. La quinoa tiene un componente que se llama la saponina. Y muchos dicen en el consumo humano, hacemos el lavado de la semilla, la que consumimos. Hacemos un prelavado como cuando usted lava el arroz. Igual. Entonces sale la saponina. El indígena la utilizaba muchísimo para bañarse el cabello por los nutrientes que tiene la saponina, ¿no? Las hojas en fresco, entonces es muy apetecida por la gallina, por los niveles de calcio. La pica muy bien, la tolera muy bien. La quinoa se habla de un cultivo frío, para clima frío, pero también hemos tenido en climas medios de temperaturas de 22 grados, 26, nos ha pegado muy bien. Nos ha pegado muy bien. Sin embargo, por ser del altiplano cundiboyacense, por ser de los andes, pues en climas fríos se nos ha dado muy bien, muy bien. Sin embargo, en temperaturas de 30 grados, responde bien y se ha adaptado muy bien, ¿no? Es más de adaptación de la semilla y las primeras semillas que sembremos. Entonces, la quinoa, para quienes no la conocían, es un pseudo cereal. Fue la base de la alimentación de los chipchas en Colombia, de los incas. Y han elaborado, por eso ellos elaboraban de la quinoa, sus arepas, molían la quinoa y obtenían la harina. Y igualmente para hacer bebidas, por el calcio que tiene y por el fósforo que tiene la composición, muy buena para bebidas también. Hacen un buen masato también con la quinoa. Entonces, ahí les dejo la inquietud para quienes estén trabajando en gallina con la técnica feliz para que la puedan suplementar y tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, porfa? Profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién habla? Profesor, ¿dónde se consigue la semilla de la quinoa? Bien, entonces la semilla, por favor, ¿en qué municipio está usted? Profesor, ¿en qué municipio estás? ¿Qué vereda? Sasaima, vereda Lomaralga. En la vereda. ¿Qué altura tiene esa vereda, más o menos? Y clima. ¿Me escuchas? ¿A qué altura está su vereda y a qué clima, más o menos? Profesor, 1300 metros y el clima entre 20 y 25 grados. Perfecto. Entonces, yo tengo varios proveedores. Por el interno le paso al proveedor. ¿Y por qué le pregunto estos datos? Porque hay variedades. Hay una ecuatoriana que se llama la lágrima del sol. Hay otra que es algo relacionado con el botón de oro. Y hay otra que está adaptada. Entonces, lo que quiero es para que con el productor, con el productor, que tiene muy buena semilla, hable y le cuente las características de su vereda para que le pegue muy bien. Entonces, a la altura sobre el nivel del mar y la temperatura, para que dentro de las variedades que hay, y él maneja, creo que son cuatro o cinco especies, cuál es la que mejor le puede pegar allá. ¿Vale? Profesor, a mí también me interesa ese dato. Con mucho gusto. Claro que sí. Profesor, a mí también. Claro. Entonces, con mucho gusto ahorita el grupo comparto el nombre del señor. Es un productor, es un señor que ha hecho trabajos de investigación con el ICA. Se llama Jorge Rodríguez. Entonces, hemos hecho adelantos en eso y él permanece con diferentes semillas y le cuentan dónde queda su vereda, para qué más o menos altura sobre el nivel del mar y a qué temperatura, cuál sería la semilla que más se adapta. ¿Vale? Es una planta muy agradecida. Es una planta muy agradecida. No necesita de muchos nutrientes, pero que le va a dar buenos rendimientos y hace las pruebas. Me gusta porque se utiliza toda la planta. El fruto, inclusive es costoso ahorita. La libra de quinoa debe estar por el orden casi de los 22 mil pesos. La libra de harina. Entonces, vean cómo la quinoa estamos volviendo a nuestros ancestros, a la alimentación sana, alimentación totalmente natural. Huevos, ojalá totalmente naturales, con alimentación totalmente natural. Profe, en grano está a 6 mil la libra. ¿En grano? Sí, señor, en grano. Yo lo compro en granito a 6 mil la libra. Mijita, cómprase unas toneladas que está baratísima. Pero en grano siempre se está. Sí, porque a mí se me hizo cara porque estaba a 4 mil y le subieron a 6 mil. No, no crea, está económica. ¿Seguro que es la libra o la media libra? No, señor, la libra. Yo compro por libras. Perfecto. ¿Y su merced para qué la usa? Yo la consumo para coladas, para hacer arroz de quinoa. Hago arroz de quinoa, hago coladas. Yo la hago en diferentes formas. Perfecto. Le cuento que se está nutriendo muy bien. Porque la proteína y el calcio con que estás consumiendo le va a permitir, la verdad, una nutrición ideal, sobre todo para esta época donde necesitamos sistemas inmunológicos bastante altos. La felicito. El profe es muy nutritivo. Yo la uso para coladas de mis nietos, coladas para todos y el arroz de quinoa para ensaladas. También la aplico en las ensaladas. Claro, la maneja como si fuera ajonjolí. Sí, señor, igual. Igual el arroz de la quinoa se hace pues igual que un arroz normal. Queda súper delicioso. Entonces, la quinoa en nutrición humana ya se está utilizando hace mucho tiempo. La NASA, la base de la alimentación de los astronautas, la base es la quinoa por su cantidad de calcio y proteína. Y con los alimentos que ellos llevan en las aeronaves, utilizan poco espacio para esos alimentos. Precisamente por la concentración de proteínas, de calcio. De hecho, le dicen el grano de oro, que es el número uno. Es el grano de oro y hay una variedad que se llama el grano de oro. Es una quinoa peruana y ecuatoriana que les da buen rendimiento. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. Con mucho gusto. Continuamos. Entonces, lo que se les ofrezca con quinoa, se han hecho unos trabajitos en alianza con el ICA y alianzas con productores donde nos ha dado buenos resultados. Entonces, vean el botón de oro. Esta planta tiene muy buena recuperación y se recupera después de que usted corta hojas, corta tallos, corta flores. Ella se recupera muy rápido. Es muy resistente a la sequía. Una temperatura entre 15 grados hasta 30 grados. Finca la tienen trabajando para nutrición animal, especialmente bovinos. En bovinos pega muy bien. Pero en avicultura nos ha dado buenos rendimientos. Entonces, este es el bromatológico que les decía. Una proteína digestible del 22%. Miren eso. Es altísima en proteína. ¿Y cuánto necesitamos que la gallina tenga? Más o menos 16, 17%. Y el botón de oro tiene el 22% de proteína. Eso nos va a ayudar mucho. Muy buena en calcio. Mire, 3% de calcio. 1% de fósforo. Eso nos va a ayudar muchísimo cuando usted alimente. Entonces, lo mismo. Cortamos, hacemos el moñito. Lo colgamos a nivel de la altura del pico. La gallina lo va a consumir muy bien. Y sobre todo cuando esté en pastoreo. Cuando está en pastoreo es ideal para que ella lo coma muy bien y lo consuma muy bien. ¿Vale? Bien, botón de oro. Ok, profe, gracias. Bien, el matarratón también. La mayoría de fincas, miren la fotografía que tenemos aquí de ese matarratón, que nos va a permitir tener un buen porcentaje de proteína. Porcentaje a los tres meses, una planta de tres, a los tres meses, el 28 de proteína. Después va disminuyendo un poquito a medida que se nos va creciendo. Va perdiendo un poquito de proteína, pero no es perder. Al contrario, es ganar proteína y nos va a permitir desarrollar muy bien la gallina y muy bien el huevo. Lo que hace que el matarratón, por su cantidad de proteína y de calcio, que es el 1, 1%, pues aseguremos la producción de huevo, ¿no? Entonces el matarratón, eso, estas tablitas las estoy obsequiando para que puedan desarrollar muy bien su proyecto y puedan disminuir costos de concentrado. Hay fincas que están a dos, tres horas de las ciudades, entonces el solo costo, el solo ir y volver, pues aumenta mucho por el flete, ¿no? Entonces, si yo tengo buenos cultivos de botón de oro, matarratón, quinoa, lo podemos desarrollar muy bien y nos evitamos los costos. Recuerden que los costos del concentrado cada vez aumentan más porque los insumos vienen fuera del país, vienen dólares. Canadá es el primer productor de maíz, trigo, sorgo, avena, forrajera y hace que los incrementos de los concentrados cada vez aumenten porque el dólar cada vez sube más. Entonces, es un error que se ha tenido en Colombia y no hemos cultivado todos estos productos en las cantidades que se necesitan. Entonces, lo que hacen las multinacionales como Purina y Talcol. Perdón, profe, ¿la avena no se da aquí en Colombia? Sí, pero no en las cantidades que necesitan las casas de concentrados, las fábricas de concentrados. Sí, se da, todo se da en Colombia y se da muy bien, se da muy bien. Desafortunadamente, mire lo que está sintiendo a su merced. Dice, pero ¿por qué no estamos cultivando acá? Entonces, recuente que son empresas que están necesitando 5 mil, 10 mil toneladas por semana. Entonces, para tener unos muy buenos cultivos, unos cultivos industrializados, automatizados, donde la siembra es automatizada, quiero decir, que está ya con mucha maquinaria para producir, para recolectar, para empacar y para transportar. Entonces, de Canadá, un buque de 2 mil, 5 mil toneladas llega a Buenaventura, lo descargan y directamente a la planta que normalmente queda en Barranquilla o que queda en el mismo Valle del Cauca, en el mismo Cali. Por eso ahorita con el paro ellos decían que habían perdido muchísima, muchísima venta y dos, no habían podido llegar a otros departamentos. ¿Por qué? Por el mismo paro. Entonces tuvieron que sacrificar FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores, habla de 10 millones de animales que tuvieron que sacrificar porque no había con qué alimentar. Esa es la razón. Entonces, desafortunadamente, es un, unos insumos que vienen de Canadá por los volúmenes y las cantidades. Claro, el maíz amarillo se da en Colombia, se da el sorgo, se da el trigo, se da la cebada, se da, claro, todo se da. Pero no nos hemos especializado en cultivos extensivos. Estoy hablando de que sumarse siempre mil, dos mil hectáreas en maíz amarillo, mil, dos mil en sorgo, tres mil hectáreas en tal cultivo para obtener cantidades que se necesitan. Todo se da en Colombia, claro que sí, y de muy buena calidad. Ahora, ¿qué nos ha faltado? Buenos programas estatales, buenos manejos de semillas y los subsidios del Estado, que nos ayuden a subsidiar semillas, nos ayuden a subsidiar hora de tractor, nos ayuden a subsidiar las cosechadoras. La mayoría de países en el mundo, el sector agropecuario tiene subsidios, Colombia no, y todo eso es lo que se le está reclamando al gobierno colombiano, que el sector agropecuario tenga subsidios para poder ser competitivo. Canadá está subsidiado, Estados Unidos está subsidiado, Costa Rica está subsidiado, Brasil, Argentina están subsidiados. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, ahí vamos comprendiendo por qué la industria, desafortunadamente, compramos en dólares y alimentamos en pesos y vendemos en pesos, pues no es muy rentable. La agricultura es rentable cuando hablamos de bastantes volúmenes. Ojalá pudiéramos encasetar 25 mil, 30 mil gallinas y tener proyectos de ese tipo, a mayor número de gallinas, mayor utilidad. ¿Vale? Preguntas hasta ahí. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Señora. ¿Qué pasa si uno le da más de lo... ¿Cómo se hace? De más calcio a la gallina. O sea, se pasa del calcio que debería suministrarte diariamente. Listo. ¿Qué hace la gallina? La gallina lo que hace es ir guardando, ir dosificando e ir guardando para la misma producción. Ir guardando. Eso no tiene ninguna dificultad si hubiera una sobredosis de calcio, ¿no? Y la otra es que el mismo organismo, el mismo sistema... El sistema digestivo de la gallina sintetiza lo que necesita. Sintetiza lo que necesita, ¿no? Entonces, ella acumula, pero también come hasta donde su sistema le permite y va sintetizando. No conozco en gallinas que haya dificultad por sobrealimentación en calcio. No conozco en este momento ninguna patología, ninguna enfermedad que exista en gallinas por sobrealimentación en calcio. Gracias. Muy bien. Sí, continuamos entonces. Pero muy buena pregunta, muy buena pregunta. La morera. En la mayoría de fincas hay morera. Y no sabíamos que la morera era muy buena en calcio. Entonces, miren, el bromatológico. Miren, aquí aparece la tablita. La morera tiene del 15 al 28% de proteína. Y tiene el 1.5 más o menos del 2 de calcio. Entonces, ideal para gallinas. Si usted hace el ramito y hace unos 10 ramitos y a las 100 gallinas le ponen los ramitos, se lo dejan totalmente pelado. ¿Por qué? Porque sintetiza muy bien la proteína. La gallina sintetiza muy bien el calcio. Lo come muy bien. Entonces, todos estos alimentos son muy buenos para la nutrición. La composición, la persona que me preguntaba sobre cómo hacer una dieta y un sistema para hacer una dieta. Claro que sí, existen tanto los software como el mismo cuadrado de Pearson como fórmula para estandarizar y trabajar con los mayores elementos. En este caso sería calcio y proteína. Morera, todos la conocemos, existen en nuestras fincas. Se habla de mayor digestibilidad, ideal para las gallinas en postura. A una altura de 2.200, 2.500 hasta 2.700 metros sobre el nivel nevado. Muy buena en sequía, ayuda a la sombra y muy buena para el consumo directo, consumo directo, consumo en fresco. Profe, que tengo mucha morera seca y que, claro, la podemos moler y hacemos harina y hacemos una premezcla y le suplementamos con harina de morera. Todos los alimentos que les he presentado se pueden deshidratar y se pueden moler. El botón de oro, el nacedero, la quinoa, todos se pueden secar, inclusive el rayo solar se seca y cuando ya pierde todo el agua queda listo para moler. ¿Y qué es? Pues harina no pierde ninguna composición porque la deshidratación simplemente se evapora desde el agua y quedan todos los componentes como la proteína, el fósforo, el calcio, la fibra y ahí están las harinas. ¿No? Muchos tienen bastante producción y lo que hacen es guardar a nivel de harina. ¿Vale? La morera, muy conocida, levanta el sistema inmunológico. La utiliza... Yo lo guarde. Señora, señor. Hay un micrófono abierto. Si hay preguntas, con mucho gusto. La morera se utilizó ahorita para subir los sistemas inmunológicos. La utilizaron en las cárceles, especialmente de Villavicencio y Arauca. Y la complementaron con Panela. Panela, Limón y Morera. ¿Profeo, o sea, es también con su mumón? Sí, y la moringa. Morera y moringa son muy buenas por los componentes. ¿Vale? Morera y la moringa también. Ahorita vamos a... Creo que la moringa también la tengo acá. Nacedero, miren, nacedero. Proteína llega hasta el 22%. Calcio, 4.3. Entonces, el nacedero o agua, madre de agua o... Hay otro nombre que le tienen también en las fincas. ¿Y por qué es importante? Por la proteína y el calcio. También para ovinos, para caprinos. Muy bueno el nacedero. Para el mismo bovino. ¿Y la morera cuál es? Perdón. ¿Señora? Tiene una fotito de la morera. No la conozco. La morera fue la antigua y la moringa. Ya miro si está el bromatológico de la moringa. La moringa sí la conozco, pero la otra no. Vale, ya me devuelvo un poquito. Ya me voy a volver. Mira la morera. La utilizamos también para cercas vivas. Y al mismo tiempo también la utilizamos mucho. La hoja para... Vacas en gestación y vacas recién paridas. Y es por la cantidad de calcio. Por la producción de leche. Entonces, la proteína alta y el calcio es muy bueno. Entonces, mira, ahí está la fotografía de la morera. La utilizamos también como cerca viva. Pega muy bien. Se adapta muy bien. Y la utilizamos como alimento suplementario y complementario. Sí, pero... Entonces, la morera. Muy bien. Nacedero. Gracias. No la conocía. No la conocía. Tranquila. De eso se trata. Que vayamos mirando. Nos vayamos familiarizando con todos estos procesos. Aquí es donde les digo que si cultivamos buenos volúmenes, que podamos secar o deshidratar. O sea, ¿qué es deshidratar? Es sacar la humedad. ¿Y qué es la humedad? El agua, que tienen muchos componentes para que quede como harina. Y la pasamos simplemente al molino y nos queda una harina para suplementar en aves. En postura, por la cantidad de proteína, ¿no? Bien. Entonces, en la producción del huevo. ¿Qué es el caroteno? El caroteno es la coloración, es la pigmentación que le da muy buena coloración al huevo. Entonces, el caroteno es un componente, una pigmentación. Inclusive, en los concentrados dice pigmentación de 0,0 tan. Es decir, que el concentrado viene con cierta coloración que ayuda a la pigmentación, a la coloración del huevo. Donde esa yema tenga un color rojizo, casi naranja. Y que le va a ayudar muchísimo, tanto para la presentación del huevo, como para el sabor, ¿no? Entonces, se llama caroteno. Hay alimentos muy ricos en caroteno. Que le podemos suplementar a la gallina en nutrición y que me va a dar esos huevos de muy buen color y de muy buen sabor. El caroteno es muy rico en la remolacha. Muy rico en la zanahoria. Muy rico en el tomate. Y tenemos también la fresa. Cuando hay sobrecosecha en fresa, producción que no sale a la venta por pequeñita, por defectuosa. La gallina lo come muy bien. Cuando sale a pastoreo, se le suplementa y ella lo come muy bien. La zanahoria la come muy bien. Y es muy rica en caroteno. Otros alimentos que tienen buen caroteno y las fincas hacen suplementación en gallina feliz es la ullama. La ullama, por favor. Tanto de clima cálido como de clima frío. El caroteno. Los alimentos de color rojo y color amarillo tienen muy buen caroteno. Las ullamas, la calabaza la come muy bien. Las frutas. ¿Cuáles frutas? La sandía o el otro nombre de la sandía es, a ver si me acuerdo, que es de la familia de las calabazas, que es roja muy buena. Que les mostré la clase pasada donde la patilla. La patilla. Patilla. Gracias. Patilla o sandía. Entonces, en muchísimas fincas todo eso se pierde. Y no, miren, que tiene buena composición de caroteno, buena composición de proteína. Y la patilla es muy buena. Y la hidratación, ¿no? La gallina se hidrata muy bien. Con la patilla, con la ullama, calabaza, calabacín, el pepino cohombro. Entonces, cuando el pepino cohombro sale defectuosa, sale pequeño, lo que llamamos richi. Salió en dos, tres bultos richi. No lo pierdan. La gallina en pastoreo lo come muy bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a entrar a preguntas. Vamos a entrar a preguntas sobre nutrición, sobre alimentación y sobre cuidados. Preguntas acá. Preguntas acá. Preguntas acá. Profe, yo tengo una inquietud respecto a un nabo forrajero. Lo conocí hace unos años por allá en Antioquia, en una vereda, en el Tequendama. Sí. Me lo recomendaron, me regalaron una semilla, pero no pude volver a conseguir. ¿Cómo se hace? Porque tengo entendido que es muy buen forraje. Es excelente. Se llama el nabo forrajero o remolacha forrajera. La forma es muy parecida al de la zanahoria y multiplíquelo por 10. Es muy grande. Entonces, lo que hacemos con el nabo forrajero, ya consultaste en Impulsemillas. Impulsemillas en Avenida Norte con 141. En Impulsemillas la consigues. Nabo forrajero. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, permítanme, hablo un poquito sobre el nabo forrajero o remolacha forrajera. Es un tubérculo que tiene las condiciones, uno, muy rico en caroteno, dos, muy rico en azúcares, tres, muy rico en fibra y la estamos utilizando para equinos. Pues en equinos nos ha dado buen rendimiento, lo come muy bien y compensa muchísimo la energía que gasta el equino. Muy bueno en humedad y la composición bromatológica tiene glucosa, azúcares que va a permitir que la gallina lo come muy bien y lo que hacemos es picarla, pasarla por el picapasto o rayarla. Entonces, la remolacha forrajera o el nabo forrajero tiene muy buena composición. Se ha dejado de cultivar precisamente porque, vea, el descuido de las fincas, ¿no? Pero para gallinas, excelente. Para equinos, los mulatos, después de una jornada de trabajo, es una berraquera. Para los equinos de paso fino colombiano y de trocha, una berraquera para hidratar y recuperar energía rápidamente. La digestión es muy buena y se recupera muy rápido el equino. Qué muy buena pregunta y qué bueno que nos recuerdes todo esto. Y Impulse Millas, aquí en Bogotá, Avenida Norte, con 141 lo consigue. Sí, profe, es que yo lo conseguí en una ocasión, pero fue básicamente para abonar como abono verde, que porque ayudaba mucho, pues, con la cuestión del nitrógeno en el suelo. Pero no sabía que era, pues, también un buen alimento para los animales, pero sí tenía esa inquietud. Muchas gracias. Sí, el nabo forrajero, la remolacha forrajera, por la misma humedad y por la misma composición de glucosa, C6H2CO6, la fórmula lo que hace es fijar el nitrógeno y se utiliza muchísimo lo que es la rama, la hoja, que es muy parecida a la de la zanahoria, al momento de fijar al suelo, fija el nitrógeno y lo utilizamos muchísimo, especialmente en la producción de lechuga, de zanahoria, de rábano, alberja y tomate. Se utiliza muchísimo en huertas para fijar nitrógeno, pero entonces no se justifica gastarlo para abono. Si lo podemos hacer es con la hoja, la hoja la come muy bien el conejo, el caprino y el ovino lo come muy bien esa hoja. ¿Y qué es? Pues proteína, calcio y humedad, humedad relativa. ¿Qué otras preguntas, por favor? ¿Qué otras preguntas? Bien. Profe, yo lo voy a seguir molestando. Con mucho gusto. Ahí está mi teléfono. Ah, bueno, bueno. Hay otros tres especies que no sé si me pueda colaborar. Hay uno que le dicen jacinto o rojo. No sé si sepa cómo es el nombre científico y qué calidad de forraje es, porque supe que por allá en Armenia, en el Quindío, lo utilizan como forraje. Uno que le llamamos aquí rojo. O por allá le dicen jacinto. No, desconozco. Se usa también como cerca viva. Desconozco, no lo conozco. No lo conozco, pero voy a tomar apuntes acá. Jacinto, ¿o qué? Rojo le llamamos por aquí. Se utiliza como cerca viva. Da una flor como roja. ¿Norada? No, es roja como una campanita alargada. Déjeme que yo le tomo una foto por aquí a uno que tengo y se la mando por el WhatsApp. Es como parecido a los cayenos, pero la hoja no es tan abierta como tan en forma de copa, sino más como acampanada. La flor, perdón. Perfecto. Entonces, mi niña, ¿qué hay que hacer con esas especies? Cuando ya pase la pandemia, tomamos una muestra y la podemos llevar al Sena de Mosquera para que nos hagan el bromatológico, ¿vale? O llevarla a la Universidad Nacional, a la Facultad de Agronomía, para que hagan el bromatológico. ¿Qué sacamos con saber ese bromatológico? Pues saber la composición, cuánto tiene proteína, cuánto tiene de componentes que nos interesen para nutrición animal. Entonces, lo que hacemos con ese tipo de plantas se llama bioprospección, es tomar la muestra de esas... ¿Qué dicen campanita? De tomar la muestra y hacemos el bromatológico. Cuando ya tenemos el bromatológico, sabemos la composición, tanto de proteína, tanto de calcio, tanto de fósforo, tanto de aminoácidos, y podemos identificar. Y la dos es mirar la palatelividad que tiene para los animales, si la aceptan o no la aceptan. Entonces, mire que lo que tú propones, ahí hay una línea de investigación para una tesis de grado, bien sea de pregrado o de maestría. Es cómo utilizar esta planta para nutrición humana o nutrición animal. Ese proceso se llama bioprospección. Es obtener los elementos que tiene un microorganismo y cómo lo utilizamos, bien sea para nutrición o para farmacia, porque en productos farmacéuticos, ese es el proceso con que se hace. Entonces, necesitamos este elemento para hacer tal cosa, tal medicamento, para hacerlo y utilizarlo para pomadas, para colorantes, para labiales, o simplemente para un medicamento que ayude a tal enfermedad, controlar tal enfermedad. Eso se llama bioprospección, lo hacemos con la Universidad Nacional. Y ese sería el principio si no tenemos el bromatológico del jacinto o rojo que tú dices. En este momento no lo conozco. Pero ese sería el camino para empezar a investigar sobre esas nuevas plantas. Así se ha hecho con la mayoría. Señor. Porrofe, una pregunta. Lo escucho. Lo escuchamos. Buenas tardes, profesor. Señora. Qué pena, no sé si se llama lo del borde, pero es que se me cayó la llamada. Entonces, quisiera saber el borde que está tan bueno para los gallinos. Listo. Muy bien. Gracias por la pregunta. El borde, al igual que el ramiro y el borde, son muy ricos en proteína y en calcio. Esa hoja grande, entre más grande, la utilizamos. Uno, para gallinas. Lo mismo. Cogemos el bore o cogemos el ramiro. Hojas. Hacemos el moñito y las colgamos a nivel del pico de la gallina. Ella la consume muy bien. Uno, porque tiene muy buena humedad. Dos, tiene muy bien para fijar calcio. El calcio está por el orden de los 2.5% de calcio y tiene muy buena proteína. El ramiro y el bore también lo consumimos para piscicultura, para alimentar mojarra, tilapia, mojarra roja. Lo comen muy bien y pelan muy bien la hoja. Solo dejan los tallitos en el estanque y lo consumen muy bien. Y esto, la cantidad de calcio fósforo y proteína muy bueno en gallinas. Utilícenlo. Bore y el ramiro. Ambos muy buenos. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Qué buenas preguntas. Continuamos con las preguntas. Profe, te preguntaba qué tan favorable es tener las gallinas en campo abierto. Muy bueno. Entonces, las sugerencias en pastoreo en campo abierto es que fijan muchísimo vitamina A y D por la radiación solar. Dos, la gallina se ayuda muchísimo con proteína de origen animal. Busca muy bien la cucarachita, busca la chiza, la lombriz. todo eso lo maneja muy bien. Lo que sí le sugiero es que no la dejen en campo abierto sino delimítele, delimítele el pastoreo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que usted puede tener una cerca plástica enrollada y la abre y le determina dónde va a estar pastoreando hoy. Uno, para evitar que se le pierdan las gallinas. Dos, por los depredadores. El perro, el vecino, que vino la comadrea y se le llevó una gallina y empieza la dificultad y empieza el problema. Entonces, esa parte les ayudaría mucho. Muy bueno en pastoreo y alimentar en pastoreo. Claro que sí. Bueno, pero delimítelo para evitar pérdida de huevo. Vaya, búsqueme usted unos huevos que puso en el bosque. Pues es muy complicado. ¿Vale? Gracias, profe. Con mucho gusto. Delimítele el pastoreo y lo verá que le da buena función. Una preguntita. ¿Usted no estuvo en la clase anterior que expliqué eso? Y les mostré fotos. Muy bien. Hay otra pregunta. Aquí hay una mano levantada. ¿De quién es ese Milenita 2411? Milenita 2411. Sí. Pregunta. No, profe. Lo que pasa es que se me quedó la manito así hace rato. No te preocupes. ¿Me recuerdas tu nombre? María Salazar. Doña María, no te preocupes. Otra pregunta. Don Enrique. Don Enrique pregunta. Profe, lo que pasa con mi gallina es que se me enfermaron. Pero ya las estabilicé. ¿Qué cintas las tenían? Les dio fiebre, la cabeza inflamada, los ojitos pichosos. Y entonces, pero ya las estabilicé. Están todas ya estabilizadas. Pero entonces mi pregunta, profe, es ¿cómo hago en este momento para que ellas vuelvan a aumentar la producción? Perfecto. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Don Enrique, entonces, ya la estabilizó. Quiero saber con qué la estabilizó. ¿Qué? 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 Don Enrique, ¿con qué estabilizó sus gallinas después de los síntomas de fiebre, pérdida de apetito, se bajó la producción? ¿Con qué producto estabilizó un antibiótico? ¿Con qué? ¿Me escuchan? Sí, señor. Yo estoy escuchando. Yo también, profe. Vale, entonces, don Enrique, vamos a estabilizar. Sí, don Enrique, profe, buenas días, soy Saúl, ya estoy en la casa. Esa pregunta, si él no se la contesta, también resulta que yo también tengo un problema. Yo tengo dos, estoy también me pasó casi lo mismo, se me enfermaron las gallinas, y las está, pues ya creo están estabilizadas, pero la postura se fue para el piso. Yo les, les di un antibiótico durante tres días. Ahí, ¿qué se le puede hacer para que vuelvan otra vez? En este momento, la postura está entre un 45 y un 50 por ciento. Uy, está muy abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escúcheme y tomen anotación. Cuando hay un resentimiento por salud, casi siempre es por choque térmico. Es decir, que en el día las gallinas estuvieron a 26 grados, pino frío, en la noche no les pusimos cortina y bajó la temperatura a 15 grados. Hay choque térmico, tiene afección al pulmón, metimos antibióticos, recuperamos las gallinas. Pero, de 80 huevos, pasé a recoger 30. Claro, estoy perdiendo plata. ¿Qué hay que hacer? Primero, vamos a compensar un poquito de energía de las gallinas. ¿Con qué la vamos a compensar? Me hacen el favor, al agua que toman todos los días, le van a suministrar melaza, agua melaza, o panela, o aguamiel. Por favor, vamos a recuperar energía porque bajó la energía. ¿Vale? Entonces, un toquecito. una cosita, ¿en qué porcentaje va la melaza en el agua? A eso voy. Por favor, que no le quede oscura ni espesa. Es un toquecito para que ella, cuando tome, fije la energía y empiece a recuperar y ampliar el apetito. El apetito. Necesitamos subir a volver a consumir 110 gramos. La gallina va a estar comiendo por ahí 60, 70 gramos. Entonces, es un toquecito de melaza que no quede espeso. Si queda espeso, las purgan. Con melaza, si queda muy espeso, la purgan. Entonces, apenas un aguamiel, haz de cuenta un agua de panela muy clarita, muy clarita. ¿Vale? Entonces, uno lo va probando y es una agua de panela muy simple, muy clarita. ¿Estamos? Listo, profe. Listo, profe. Me parece, ¿por cuántos días consecutivos se puede hacer eso? Entonces, trabajémoslo 8 o 15 días. ¿A consecutivos? ¿Todos los días? ¿Todos los días? Claro, mientras recuperamos. Listo, profe. Muy amable. Segundo consejo. Voy a hacerlo porque vos una paca de eso. Entonces, voy a comenzar mañana a hacerle eso durante 15 días, profe. Gracias. Clarito, don Enrique, para que no se le vaya a desparasitar y se le van a soltar porque ahí es donde necesitamos ahorita recuperar el sistema inmunológico. Segundo consejo. Carbonato de calcio. Vamos a espolvorear el calcio. Vamos a fijar más calcio. El huevo se está demorando en postura porque el calcio no es suficiente. Entonces, vamos a aumentar el calcio. ¿Cómo lo aumento? Compro carbonato de calcio. El kilo de estar valiendo 2,500, 2,000 pesos. Es una paca. Y espolvorea carbonato de calcio con la comida. La gallina lo come muy bien. Aparte, no la escuché porque se me fue. Perdí la comunicación. No importa. Don Enrique está hablando. Segundo consejo, Don Enrique, carbonato de calcio. Ya Don Álvaro lo está haciendo y le está funcionando. Hay que espolvorear carbonato de calcio sobre el alimento. Si le estoy echando concentrado, espolvorea el carbonato de calcio. Le estoy dando maíz amarillo, espolvorea carbonato de calcio. Le estoy dando maíz, sorgo y trigo. Espolvorea carbonato de calcio. Subimos el calcio. Tercero, después de dar y subir la energía, vamos a darle ajo. El ajo. ¿Qué tiene el ajo? Tiene microelementos que ayudan al sistema inmunológico de la gallina. Ejemplo, el ajo es rico en yodo y otros componentes. ¿Qué hay que hacer? Macerar el ajo y lo aplica al agua con que va a llenar los bebederos. Eso le ayuda a fijar y a subir el sistema inmunológico. Cuarto, agua-limón. Agua-limón, el limón es muy bueno en fijar vitamina C, el sistema inmunológico. Vamos a subir el sistema inmunológico porque las gallinas se bajaron del sistema inmunológico. Vamos a subirles y les ayudamos con calcio, vitamina C. Entonces, una vez o dos veces a la semana, agua con limón. Don Enrique, ¿me escucha? Profe, una pregunta. escuché un comentario que al aplicarle al agua vinagre de manzana funciona muchísimo para, o sea, funciona muy bien, incluso en las ponedoras aumentan su producción y se sienten más animadas, digámoslo así. Correcto, recuerden que el vinagre es antiséptico y para cualquier problema pues lo que ayuda es eso, entonces en el agua lo mismo, disolvemos el vinagre de manzana en el agua y ayuda a hacer el mismo efecto que hace el limón, que hace el jengibre, que hace la melaza. Sí señora, tiene toda razón, una vez por semana está bien. ¿Qué diferencia hay entre el vinagre de manzana a uno de suministrarle el vinagre de cocina? Si tú miras, tú miras el vinagre de cocina, el vinagre de cocina debe tener un, eso se llama alelopatía, son las esencias de los frutos y las esencias de las plantas. Entonces la manzana, ¿qué tiene? Si usted mira el bromatológico de la manzana, le dice tiene vitamina C, en caso de la manzana verde, fija la vitamina C, vitamina D y sería el mismo efecto del limón, el jengibre, el jengibre, lo amaceramos y aplicamos el agua para beber con jengibre, con jengibre. Lo podemos amacerar. ¿Vale? ¿El calcio es la misma piedrilla que viene en bulto o es otro tipo de calcio? Señor. ¿El calcio es la misma piedrilla que uno compra generalmente en el bulto o es otro tipo de calcio? Esta también piedra nos sirve para ayudarle a la molleja y a fijar el calcio. Entonces, bienvenida una vez en el alimento a la semana. Pero el carbonato de calcio es en polvo blanco. Esas son las características del carbonato de calcio. Si usted tiene cáscaras de huevo, páselas por el horno unos cinco minuticos y muele. Cuando muela la cáscara del huevo, ¿qué es? Carbonato de calcio. La gallina lo come muy bien y reciclamos todo ese calcio que está en la cáscara de la gallina. Recuerden, ¿qué forma la cáscara? El calcio. Calcio. Carbonato de calcio. La gallina vuelve y lo come y lo come muy bien y lo fija para hacer la producción de huevo. Muy buena pregunta. La piedra le sirve una vez a la semana, dos veces a la semana y el carbonato de calcio también le sirve. No, me volví. Qué pena que se me ha cortado la comunicación porque se me fue la luz y hasta ahora me pudo conectar otra vez. No se preocupe. ¿Don Álvaro? Muy bien. Lo escucho. Preguntas. Profe, con Álvaro, tengo una pregunta. Cuénteme, don Álvaro. ¿Algún caso de que gallina a veces se enferma con el, como que gripa, así como que de respiratorio? ¿Será que puede servir, servir limón? Sí, señor. Entonces, con este cambio de clima, en el día tenemos 25 grados, 28 grados. En la tarde, en la noche, hay corrientes frías o empieza a llover. ¿Qué pasa en la gallina? En la gallina se llama choque térmico. ¿Qué quiere decir eso? Que no está preparado el pulmón para pasar de 28 grados a 18 grados o a 15 grados. El pulmón se resiente y por eso el médico veterinario casi siempre dice ve a un antibiótico para forzar y reforzar el pulmón. ¿Qué hay que hacer? Disparar la vitamina C con limón, con jengibre, con ajo. No se aplica muy bien. Bueno, sí, señor. Gracias. Muy bien. Usher, Usher está levantando la mano. Lo escucho. Yo, yo, no sé, para mí ha funcionado. Una vez me recomendaron que cuando les daba así como, así como de pepita a las gallinas, les diera pimienta en pepa. Yo le doy a cada gallinita tres pepitas de pimienta y eso es, eso es muy bueno y al otro día amanecen bien. Perfecto. Si usted analiza el brumatológico de la pimienta, ahí le va a decir vitamina D, vitamina C, tiene estos componentes. Entonces vea que ya comprendimos que la composición de alimentos hace síntesis en el sistema digestivo de la gallina. Claro, la pimienta, si usted mira el brumatológico y las composiciones de la pimienta, ahí está lo que está necesitando la gallina y que muchas veces hasta le sirve de antibiótico a la gallina para reforzar el sistema inmunológico. Si la pimienta le ha dado es porque tiene unos componentes beneficiosos para la gallina. ¿Vale? Sí, señor. Don Enrique, cuénteme preguntas. Pero hombre, es que la primer parte no la escuché porque se me perdió la comunicación. Bueno, don Enrique, entonces, para mejorar el sistema inmunológico y mejorar la postura, usted debe aumentar el calcio, carbonato de calcio espolvoreado en la comida de los animales. En el agua, en el agua le vamos a ayudar con energía. ¿Cuál son los alimentos que dan energía? Melaza, agua, miel, si tienen miel, bienvenida, panela, muy poquito, un toquecito en el agua, un toquecito como agua muy clarita o agua de panela muy clarita, muy clarita para que le compense la energía que ha perdido la gallina y porque ha perdido energía por los momentos que está viviendo y por eso ella se concentra en fijar los alimentos de sostenibilidad y no produce huevo, por eso se les baja la producción de huevo. Bueno, profe, muchas gracias. En ese caso de la melaza, si uno tiene un tanque, por ejemplo, de 500 litros, esa preparación se puede hacer en el tanque para que la bebida sea constante o toca aplicarlo directamente en cada bebedero. No, prepárenlo en el tanque y les da por dos, tres días, le compensa la energía. Excelente lo del tanque, una berraquera. ¿Cuánto le dura el tanque para las gallinas? ¿Cuánto le dura el tanque de agua? ¿Ese debe ser de mil litros? Profe, tengo uno de mil y uno de 500. Aproximadamente están ingiriendo ellas alrededor de unos 200 litros diarios cuando hace mucha calor. Correcto, entonces prepare el de mil y ahí tiene para cinco días y las hidrata muy bien, recupera energía para cinco días. Profe, una cosa es que yo no he estado en las clases anteriores que me han presentado algunos problemas. No sé si ya hablaron sobre ese tema, profe, el manejo de la cama. Yo tengo un galpón con 1300 animales y hay lugares donde se compacta la cama. ¿Esa cama es recomendable picarla o cómo es el manejo que se le da a eso, profe? Bien, ¿está utilizando viruta o cascarilla de arroz? Cascarilla de arroz se les ha aplicado. Bien, entonces, cuando se está apelmazando, cuando se aglomera, cuando se vuelve muy dura, ¿cierto? Porque a veces se cristaliza como una piedra. entonces, usted identifica que son dos metros por dos metros. Levanta todo eso, esa cascarilla que ya está con muchas heces y que le está provocando humedad, levántela toda y colóquele nueva. coge su carretilla, saca toda la humedad que seguramente ya está muy, muy, muy húmeda y ya se está quedando como piedra. Levante todo eso con una pala, sin estresar las gallinas, vuelve y renueva con cascarilla seca y nueva. Pues como yo las tengo todas en pastoreo, entonces yo yo dejo que ellas salgan y se, lo que he hecho, no sé si está bien o está mal, es que lo he picado pequeño y le aplico una capa encima de cascarilla. Evite, evite hacer eso porque seguramente ya hay demasiada humedad y podemos tener problemas de hongo. Prefiero que lo saque. Entonces, salen las gallinas, las gallinas a pastoreo, salen las gallinas a pastoreo, aprovecha, saca la humedad, saca todo eso y la renueva por seca. Ahí tiene tiempo suficiente mientras ellas están en pastoreo. Listo, profe. Vale. ¿Me recuerda su nombre? Sebastián Morera. ¿Sebastián? Sí, señor. Sí, esa fue la clase anterior. Listo, profe, muchas gracias. Lo que se ofrezca, Sebastián, con mucho gusto, que ayudo, que le colaboro. Claro que sí, profe. de mil trescientas, ¿cuántos huevos está recogiendo? En estos momentos, treinta y tres cubetas diarias, profe. Treinta y tres por treinta, ¿cuánto da eso? ¿Por qué da 990 huevos? Sí, estamos en mil. ¿290 huevos? Un buen promedio, un buen promedio son mil doscientos en cuenta huevos, mil doscientos en cuenta huevos. Entonces, Sebastián, aumente carbonato de calcio, muy parecido a la formulación de don Álvaro. Hay que aumentar carbonato de calcio, hay que aumentar en el agua, mil doscientos en cuenta huevos es la tarea la próxima semana. ¿Cómo vamos a subir el porcentaje de huevo? Carbonato de calcio, espolvoría carbonato de calcio en los comederos. Dos, ayúdenles con energía en el agua, preparen muy bien la melaza, agua melaza es poquita, es un toquecito para que ellas recuperen energía. ¿Vale? Esto, mi profe, me voy a poner esta semana a hacer eso. Hágalo y lo verá que llega a mil doscientos huevos. Profe, una pregunta con respecto a lo que le dijo a Sebastián de la melaza para dos días. El hecho de pronto por el sol, eso no coge acidez por la melaza el agua en dos días. No, señora. Recuerde que es un toquecito nomás. un toquecito nomás. Para mil litros es suficiente con un kilo de melaza. Suficiente. Lo revuelve muy bien, más que suficiente el kilo de melaza para mil para mil litros. Máximo dos kilos, dos kilos de melaza. O sea, profe, que para el tanquecito de doscientos cincuenta que yo les tengo sería más o menos una libra de melaza. Correcto. Inclusive ajustela a un kilo. ¿Y esa agüita la tomas más o menos en 250 litros la tomas más o menos en quince días mucho tiempo? ¿Por qué en quince días mil trescientas gallinas? No, 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 cincuenta gallinas. Ah, ahí sí no se justifica preparar todo el tanque porque usted no debe tener sino dos bebederos. Claro, tengo dos bebederos nomás, sí, señor. Correcto, dos o tres bebederos máximo, no se justifique. Prepárenla el día, prepárenla el día que usted no se demora ni un minuto. Prepare el baldado con poquita melaza, usted se va a dar cuenta y la disuelve muy bien y sirve los bebederos que tengan a toda hora y al otro día agua limón al otro día agua limón y va conviviendo y el sistema inmunológico le sube. Listo, profe, que gracias. Con mucho gusto. Preguntas. Profe, ¿qué pasa si uno, qué pasaría si uno le hace como especie de limonada, le revuelve el limón en esa guamelaza? Sí, también, desde que le quede clarito que ella no rechace el agua, no hay ningún problema, pues ahí lo que le está dando es vitamina C, lo necesitamos subir el sistema inmunológico por el clima que estamos viviendo, demasiado calor o demasiado humedad relativa por la lluvia, por lo que está lloviendo tanto, eso es lo que pasa, se llama choque térmico y se les afecta normalmente el sistema respiratorio, por eso se llama enfermedad respiratoria, es decir, que están tosiendo, baja el consumo de alimento y baja la postura de huevo. Ok, profe, gracias. Profe, es decir, que la cortina tiene que bajársele todos los días totalmente o cómo es el manejo de la cortina? Entonces, la cortina es lo siguiente, un galpón debe estar a 24 grados centígrados, 22 grados, 25 grados, es un buen promedio. ¿Tiene termómetro? No, señor. Primera tarea, se compra su termómetro, se llama termómetro ambiente, y lo coloca en la mitad del galpón, en la columna. ¿Tiene columna en el centro? No, señor, no hay columnas. ¿Hablo con Sebastián? Sí, señor, con él. Entonces, póngale cuidado, Sebastián, se va a comprar un termómetro, vale 30 mil, 40 mil. Este fin de semana no eche cerveza y compro el termómetro. Listo, profe, listo. Y con el termómetro ambiente, monitorea el galpón, sea la madrugada, sea mediodía, debe estar en 24 grados. ¿Cómo lo maneja? Se me subió, profe, y el galpón está a 30 grados. Sube la cortina y se airea el galpón para que baje 22 grados. ¿Vale? Profe, empezó a llover, se oscureció 5 de la tarde y empezó a bajar la temperatura. Baje la cortina para que su galpón se mantenga en 22 grados, 23 grados. Día y noche el galpón, si usted lo mantiene a 25 grados constantemente, no hay choque térmico y tiene buena producción de huevo. Sebastián, me llama por el interno, por favor, porque tengo que asesorarlo para que no arriesgue. 1,300 gallinas son muy buenos. Sí lo extrañé en clase, raro que no haya estado las primeras porque todo esto lo vimos. Pilas con lo de la cama, pilas con lavar bebederos todos los días, los bebederos, agua fresca, 24 horas. Cada gallina se come 100 gramos a 110 gramos día. Entonces, multiplique todo eso y le tiene que dar 1,300 por 110 gramos. Vamos a subir la postura al huevo a 1,250 huevos día. Eso es lo que tienes que recoger. Está perdiendo plata, Sebastián. ¿Queda claro, Sebastián? Señor, tin 2,000 y 2,000 ya y y